La nueva etapa con toda la alegría y el entusiasmo para empezar el torneo. Me he encontrado con algunos como con Eka y otros ahí que también los conozco y he podido compartir el campanín con ellos. Comenzar a moldarlos, a agarrar intensidad para así afrontar el campeonato de la mejor manera que es lo más importante. Hay que afrontar todos los torneos con la mayor tranquilidad y seriedad del caso para así poder aspirar a una copa sudamericana o estarlo más arriba, lo que se pueda. Y aparte que acaba de ceder a la máxima división, es un club que cumple, muy serio, que te da todas las comodidades y creo que de manera de retribuir las cosas es clasificándole a una copa o dejando un buen papel en el torneo.